Bueno, hoy conocemos otra de las participantes del genial Plaza Estudio, este proyecto interesantísimo de Plaza de las Américas. Ella es estudiante de comunicaciones María Isabel de Tres, quien realiza su cortometraje consiguiendo todo lo que necesita en Plaza de las Américas. Y la acompaña María Alice Montoya del Centro Comercial. Qué bueno que nos acompañan. A mí me parece que esto es un proyecto bien innovador. Es un proyecto de Plaza de las Américas en unión a la Universidad del Sagrado Corazón, ¿verdad? Y de Puerto Rico TV. Y de Puerto Rico TV. Importante. Claro, importante. Y que cuenta también con el apoyo del cineasta Jacobo Morales. Así es que, ¿cómo ha ido todo? Excelente, excelente. Ya en febrero salió el cortometraje de Bianca Noroña con su película, su cortometraje Valor. Ahora estamos lanzando el de María Isabel. Qué sorpresa. Es sorpresa, exacto, y comenzó a pautar ya los comerciales el 19 de ahora de abril. Y ahora la película lanza el 3 de mayo hasta el 24. Ok, vamos a ver. Todo lo que tienen que hacer estos estudiantes se les da, reciben... Estos 5 mil dólares para utilizarlo en la producción de nuestro cortometraje. Y la condición es conseguir los pros en Plaza de las Américas. O sea, las cosas que necesites para producir tu película las consigues entonces en Plaza de las Américas. Entonces, una vez ellos finalizan, en verdad, producen este cortometraje, se transmite a través de la internet y también a través de Puerto Rico TV. Exacto, Puerto Rico TV va a transmitir las 3 películas. Pero lo que forma parte de la adquisición de todos los productos es lo que va a formar parte de la campaña publicitaria del centro comercial. Porque aquí es donde, pues, cada evento, cada vez que tú vas a plaza es un evento. Tú necesitas buscar los zapatos para la primera salida, para la primera comunión. Y entonces, todo esto, pues, le da el apoyo a las tiendas del centro comercial y a la vez apoyamos lo que es el cine con los estudiantes. Qué bien, pero básicamente es como un certamen, ¿verdad? Al final se va a determinar cuál es la mejor ganadora. Por ejemplo, el ganador. Por convocatoria se sacaron 3 estudiantes del Departamento de Comunicaciones de Sagrado Corazón. Y entonces, ahora, en septiembre, lanzan las 3 películas en www.plazalasamericas.com. Ahí la gente va a tener la oportunidad de votar por cada uno de ellos. Y el que gane, en octubre, se hace una ceremonia especial y se presenta su película en la gran pantalla. Fantástico. Es por temporada. Se presentó ya Bianca Noroñas. Ahora llega mi momento. Luego, entonces, viene Natalia y Badillo. Mi cortometraje se está presentando, como bien dice María Liz, del 3 al 24 de mayo, entrando a la página de plazas, www.plazalasamericas.com, pueden disfrutar de sorpresas. ¿De sorpresas? Se llama sorpresa. Ah, se llama sorpresa. Y obviamente es una sorpresa y tú no nos vas a decir. Exactamente, es una historia cómica romántica donde este chico trata de sorprender a su amada. Sorprendiéndola, ustedes tienen que esperar hasta el 3 para ver entonces cuál es esa gran sorpresa. Y cómo fue tu experiencia, ¿es tu primer cortometraje? Es el primer cortometraje, es correcto. Ajá, ¿y cómo fue tu experiencia? De producir este otro trabajo, pero no cortometraje. Bien gratificante, magnífica. Lo mejor, el concurso excelente, la gran oportunidad que estuve de conocer a este gran cineasta puertorriqueño, ¿verdad? Jacobo Morales. ¿Te dio consejos, te ayudó, te apoyó? Sí, Jacobo nos ayudó muchísimo. Los consejos de él fueron bien importantes para nosotras. Las sugerencias también en todo. Nos hablo desde el libret, desde el guión hasta los elementos de producción y dirección, hasta la actuación. Nos dio un poquito de tips para que estuviéramos más... Más seguros de lo que estaban haciendo. Exactamente. Para el centro comercial es una oportunidad de apoyar el talento joven en otra faceta, porque normalmente no pensamos que un centro comercial va a ayudar a jóvenes a hacer películas, a hacer cine, y es una oportunidad distinta. Exacto, y ha traído un mercado de jóvenes al centro que van todos y ellos se veían súper graciosos por todo el centro comercial, buscando todos los pros para sus películas. Nada, ahora mismo si visitan el centro van a ver todos los afiches que tenemos de ellos por todo el centro comercial. Es algo bien llamativo, bien innovador. Pues nuevamente la página es www.pardazelasamericas.com Y recuerda donde 3 al 24 ver sorpresa. Muy bien, pues felicitaciones. Muchas gracias. Y que tengas mucho éxito, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por invitarnos. Esto es para ti y para mi vez. Ay, para eliminar el estrés. Y para que pongan una foto de una producción de su vida. Ay, que bien, una buena producción vamos a poner aquí. Seguimos contigo, Linen, mira, para aliviar el estrés. Hay una cinta, menos mal, es para hacerle...